Más de 3 millones de personas en los Estados Unidos sufren de la enfermedad celíaca o esprue y no lo saben. Este es un trastorno del sistema inmunológico que puede tener serias consecuencias para la salud. Si no se detecta a tiempo, Juan José Méndez nos tiene más detalles de esta enfermedad. Juan José. Así es, esta enfermedad es conocida como celíaca. Es silenciosa ya que la mayoría de los pacientes no sienten ningún síntoma extraño. Pero cuando acuden al médico se dan cuenta que su estado es crítico y esto pudiera provocarles hasta infertilidad. Celíaca se ha convertido en un enemigo desconocido principalmente entre latinos. No, no sé, no sé qué es. Ni siquiera la bebida he escuchado. Ya que el 80% de los afectados en primera instancia fueron diagnosticados con otros problemas. Esta enfermedad provoca inflamación y atrofia las vellosidades intestinales destruyendo la capacidad de absorber los nutrientes y minerales. Porque el intestino no está absorbiendo esos nutrientes. Puede llegar en teoría hasta morir porque básicamente el cuerpo está sin alimentación necesaria. Los principales síntomas son fatiga inexplicable, pérdida de peso, debilidad en los huesos, depresión e infertilidad. Y todo como consecuencia de una intolerancia permanente al gluten. Y es una reacción inmunológica contra el gluten, que es una proteína que existe principalmente en los trigos, la centena y la cebada. Según este doctor, los pacientes deben ser examinados antes de comenzar cualquier dieta. Para hacer el diagnóstico hay que empezar con una prueba de sangre y luego si esa prueba de sangre sale positiva, entonces hay que hacer una biopsia para ver si el intestino de verdad tiene esa inflamación por el gluten. El gluten es utilizado mucho en la panadería porque actúa para unir los distintos ingredientes. Yo como mucho, mucho pan integral, yo tengo diabetes y trato la manera de no comer pan regular para estar saludables. Un simple análisis de sangre pudiera determinar si uno posee esta enfermedad y comenzar a suspender el consumo de gluten pudiera ser una de las primeras etapas para poder combatir este mal. En Los Ángeles, Juan José Méndez regresó contigo. Hay que tomar las precauciones, gracias Juan José. Y según los expertos, la mayoría de las personas que sufren de enfermedades celíacas somos precisamente las mujeres sin importar la edad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.